TomTom Runner 3 Cardio Tras casi un año con este reloj puedo decir que es muy fiable en rara ocasión ha perdido la señal GPS. Respecto a la conexión Bluetooth con cascos no me ha dado problemas ninguno siendo unos cascos económicos. Tiene un soporte respecto al software bastante bueno teniendo actualizaciones cada 3 o 4 meses mejorando algún defecto que pueda tener ahora lo malo. La correa se rompió a los 9 meses que es cierto que lo uso bastante pero 9 meses no se yo eso si tengo una muñeca pequeña y pille la talla L ahora tengo una correa talla S y se ajusta mejor espero que me dure más. También tendrían que mejorar la parte de la medición del sueño que en mi opinión te da muy poca información esta es mi opinión el uso que le doy es de running, natación y crossfit. Garmin Forerunner 235 Reloj con pulsómetro He tenido el FR-235 durante toda una semana y aquí hay más detalles. Apariencia El FR-235 es extremadamente liviano. Te resultará difícil creer que los chicos de Garmin lograron apretar el motor de vibración, el acelerómetro, el GPS más glonas, el audio y una batería recargable decente, todo sellado con una resistencia al agua de 5 Atm. El cable de carga es de propiedad y cuenta con un diseño de abrazadera que termina con un extremo USB. Me encanta la gran pantalla que realmente resalta la belleza en las caras personalizadas que puedes encontrar en Garmin Connectic. La correa es intercambiable y me sorprendió saber que en realidad hay una versión exclusiva de Nike Negra Bolt sobre la marsala, gris negro, verde escarcha. La correa ligeramente elástica está llena de ventilación y agujeros de ajuste. Lo que más me gusta es que el FR-235 se ve lo suficientemente bien como para usarlo durante el entrenamiento y fuera de él. Suunto Traverse Sapphire Black Convencido usuario de Suunto, poseo un X6 desde hace más de 10 años y salvo los cambios de correa que me tocaba cambiarla cada año. El reloj funciona de forma excepcional después de 10 años de uso intenso. Dudando entre Traverse y Fenix 3 y siendo sufridor de los continuos problemas de software de Garmin, me decide a probar el Traverse. El software no es tan resultón como el Fenix 3. Es pantalla monocromo, sencillo y básico. Eficaz que en mi caso es lo que buscaba. Los menus son sencillos. Carga en poco más de 2 horas. La batería dura con un uso sencillo de 2-3 sesiones de correr de una hora cada una con el GPS encendido en modo OK, unas dos semanas. Es un reloj de montaña enfocado a la montaña, no al multideporte. Con esa salvedad, es un excepcional reloj. Y la app Suunto Movescote en mi caso funciona. Sí que es cierto que la sincronización al principio no iba fina, pero desde la última actualización va sin problemas. Polar V800 Black HR Reloj Llevo unos 3 meses usando el Polar V800, y a día de hoy sigue pareciéndome increíble todo lo que puede hacer. Sin duda se trata de uno de los relojes deportivos más completos del mercado y, aunque tiene un precio elevado, merece totalmente la pena si eres un amante de los deportes. Llevo un par de años haciendo deporte constantemente. Antes había hecho algo de deporte pero siempre de forma intermitente. Nunca había considerado comprarme un reloj deportivo, pero un día, durante un entrenamiento sentí la necesidad de comprarme uno que me ayudara un poco a la hora de hacer un seguimiento. Me explico mejor. Aunque practico distintos deportes, el que más suelo practicar es la natación. A veces tengo entrenamientos más largos donde tengo que nadar uno, 5 kilómetros o 2 kilómetros seguidos, y otras veces lo hago parando cada 100, 200 o 500 metros y aumentando el ritmo. Polar M400 Reloj de entrenamiento El producto nos pareció genial. Es verdad que hemos leído varios comentarios que nos echaban un poco para atrás, pero son más los buenos comentarios que los malos, por cual finalmente nos hemos decidido a comprarlo y no nos arrepentimos. Mucho mucho mejor que la descripción. El envío súper rápido y por el precio la verdad, es que está súper bien. El envío súper rápido y por el precio la verdad, es que está súper bien.